También están mostrando su talento y muestran que los habitantes de la capital colombiana, también la gente de Cundinamarca, baila Joropo. ¿Y dónde están los seguidores? Aquí el público presente que está disfrutando del Joropo. Y hablando de la capital, de las agrupaciones, de los instructores, el grupo que viene a continuación es un grupo que representa, es embajadora. ¡Colombia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias.